Somos una empresa de telecomunicaciones y soluciones TI con más de 40 años de trayectoria, con presencia internacional, desarrollando un trabajo diseñado para configurarnos como un verdadero aliado tecnológico en asesoramiento de transformación digital para tu empresa. Contamos con expertos certificados para cada una de las industrias del mercado, como la minería, retail, finanzas, salud y manufactura, además de alianzas estratégicas con los referentes más importantes en tecnología. Te invitamos a visitar nuestra página web de Soluciones para Industrias, donde podrás contactar a cada director comercial especialista en tu rubro. GTD, hacemos que la tecnología simplifique y mejore tu vida cada día.